Hola que tal amigos yo soy Tere y en este video estoy muy emocionada porque les voy a compartir algo que me habían pedido mucho que es comprar en Shane, como empezar a comprar, como descargar la aplicación y como comprar tu outfit super super barato si quieren saber todos estos secretitos de Shane, quédense viendo el video La aplicación en Play Store pero yo ya la tengo descargada así que voy a entrar aquí y lo que vas a hacer es entrar a la partecita donde dice yo y completar todo tu perfil Una vez que ya entramos a la aplicación que es como les va a estar apareciendo aquí en pantalla como les comentaba compartimos toda nuestra información en yo, actualizamos nuestro perfil y pues ahí vamos a poner fotos de los outfits o de las cosas que hemos comprado pero si tú no has comprado nada puedes editar tu perfil y ahí escribes toda tu información tu talla, tu cumpleaños, si eres mujer, si eres hombre toda esa información por completar todo tu perfil Shane te va a dar puntos eso es como que lo primero que debes saber si vas a descargar la aplicación es muy importante actualizar nuestro perfil y otra de las partes también es hacer check-in es irte a la parte donde dice puntos y le vas a dar click en donde dice vete a registrarte le pican ahí y pues aquí van a estarle apareciendo todos los días que tú haces check-in o sea Shane te va a estar dando puntos nada más por entrar como si fuera Facebook de que aquí estoy, estoy revisando la aplicación por eso Shane te va a dar puntos y tú los vas a ir acumulando ya nada más le picas en hecho pero como yo ya lo hice pues ahí ya se van todos los puntos que voy teniendo durante y bueno otra de las cosas por las que Shane te da puntos también es por ejemplo yo le voy a picar aquí donde dice ganar un concurso de un outfit es la parte favorita para mí ganar puntos porque Shane te da puntos por ejemplo si tú compras un outfit el cual sea y tú lo armas muy padre con todo de Shane puedes participar en ese concurso y es por votos si te escogen ganas y te dan después ganar hasta mil puntos nada más por subir una foto con un outfit de Shane y que la gente vote por ti hay como aparece aquí en la pantalla la posición número te dan 500 una posición 2 te dan 300 o sea por todo pero al mejor o sea el que escoge el editor de Shane si eres el ganador o sea que escoge el editor puedes ganar los mil puntos así los mil puntos perdón nada más por subir una foto con tu outfit muy coqueto de Shane así que hay que tener mucho ojo en esa partecita y también otra cosa muy importante es los en vivos, los directos que es en esta partecita también ahí en el mismo apartado de puntos te vas en en vivos los en vivos son los jueves y los viernes, los que yo veo son los de México y los de Estados Unidos los de México son de 8 a 9 y lo padre de los en vivos es que obviamente tú le picas y empiezas a ver todo el contenido te enteras de nuevas tendencias, de lo que está pasando no eres la única persona que está viendo ese en vivo, claro que están más personas viéndolo pero solamente por entrar al en vivo y estar pendiente de todo lo que está pasando en Shane te van a dar puntos y ya nada más lo abres pero ahorita como no hay un en vivo entonces nada más lo picas y ahí empiezas a ver todo pero si tú compartes el en vivo ya sea con tu mamá, con tu novio, con tu prima, con tu mejor amiga, con quien tú quieras ya sea por Facebook, por Messenger o por Whatsapp Shane te va a dar 5 puntitos nada más por compartirlo no importa si la otra persona no tiene la aplicación, si yo se lo mando a mi mamá y ella no tiene la aplicación en su celular Shane me va a dar puntos porque mi mamá abrió el link ahí lo vi un ratito y obviamente pues ya ganó mis 5 puntos nada más por compartirlo, o sea que no te ganan nada o sea, si lo compartes como cuando les compartes un DM, los etiquetas en algo así que es muy fácil y vas juntando puntitos que es algo pues muy sencillo y también por eso vas ganando otra parte es algo muy importante que cuando estás viendo a los amigos y tú vas a decir ese es jueves de 8 a 9, el de México lo vas a ver es muy importante que veas los cofrecitos de dinero que te van apareciendo ahí porque si tú le picas a los cofrecitos Shane te va dando puntos, moneditas entonces son como puntos que tú puedes ir acumulando pues para tener un montón de puntos y poder conseguirte un outfit súper súper barato una cosa que me gusta mucho es poner los comentarios en la ropa que compro agregar fotitos para obtener puntos extras por ejemplo, vamos a hacer aquí en el gorrito nos vamos hasta mero mero bajo y vemos los comentarios aquí la gente pues ya está poniendo que está muy bonito cómo fue su entrega este pues cómo le llegó si es igual que la foto, la calidad y aquí pues ya la gente va comentando por hacer esos pequeños comentarios a las cosas que tú hayas adquirido pues Shane te va a dar puntos pero te añade puntos extras si tú te tomas una foto con el gorrito con la blusita, con lo que tú hayas comprado y agregas la foto entonces por eso te van a dar más puntos y los vas a ir acumulando acumulando por tus puntos la de ganar puntos es con las encuestas de valoración que pues siempre aparecen aquí al inicio de la aplicación donde le pones en comprar te aparecen ahí en llenar la encuesta como te ha parecido Shane entonces ahorita no aparece nada pero cuando tú le das en llenar pues sí es muy importante que la contestes para que te den puntos y esto y bueno algo que siempre me preguntan es cómo comprar que quieren comprar pero no saben cómo y toda esa información todo lo encuentran aquí pues en el apartado comprar ven todo lo que hay en oferta hay ropa súper barata que tienen hasta el 65-75% de descuento así que la ropa viene siendo una ganga pero por ejemplo vamos a comprar esta que dice venta flash que son las ventas que duran un cierto tiempo entonces tienes que estar muy pendiente de a qué hora finaliza toda esa venta para poder alcanzar y comprarla por ejemplo me gusta a mí este outfit lo voy a comprar y aquí dice que ya no tienen talla XS ni S vamos a pedir una M escogemos la talla es muy importante verificar la información del pecho la cintura el contorno de las caderas lo largo con una cintita métrica que tengas ahí arrumbada para que midas o sea todo y te quede la ropa muy bien vamos a los comentarios para ver qué dice la gente de qué buena calidad todo perfecto igual que la imagen y pues me convencieron los comentarios y pues lo voy a comprar también es muy importante que veas lo que dice la gente para que digas ay a veces no te gusta la tela cómo le llega la calidad la entrega y todo eso es muy importante una vez que ya lo vimos y lo visualizamos vamos a ver que no nos finalice en el momento le ponemos un corazoncito para que aparezca ahí en la parte de que nos encanta lo vamos a añadir a la bolsita le vamos a poner en la canastita y vamos a ponerle comprar aquí ya le podemos poner envío por correos envío express si tú quieres que sea un envío express pues mucho mejor porque te llega el producto más rápido pero si tú no tienes prisa por usar ese outfit te recomiendo que lo hagas o sea envío gratis que aquí es un tip que yo hago los pedidos los domingos porque si tú es un pedido con no sé mayor a 299 o sea 300 pesos el pedido te va a llegar gratis no vas a tener costo de envío vas a pagar casi nada pero bueno tú escoges aquí la forma de pago yo pues la forma de pago tarjeta de crédito pero si tú eres de esas personas que dicen ay no si no me llega tienes desconfianza no te gusta poner el número de tu tarjeta no te preocupes porque también está la parte del OXXO que creo que es la más accesible que nada más supongamos que lo vamos a comprar en OXXO le damos clic realizar vemos que todo esté bien el pedido y le damos en realizar el pedido esperamos a que cargue 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 y nos va a arrojar toda esta boleta de pago para hacer el pedido por el OXXO ya nada más la imprimes y vas al OXXO ves que todo está muy bien también tienes como que un tiempo para ir a pagar y que tu pedido pues quede durante el tiempo que viene ahí marcado o sea tienes aquí te aparece la entrega de que tienes de uno a dos días para realizar el pago por OXXO y bueno una vez que ya saben todas las formas de agarrar puntos y cómo tener descuentos también hay algo muy importante en Chain que también te da descuentos si es tu cumpleaños tienes un descuento del 20% si eres usuario nuevo te dan un 15% de descuento en cualquier prenda y también te dan descuentos si eres estudiante o sea que también tienes un descuento más tus puntos si metes el descuento los puntos obtienes ropa muy barata y es lo que yo les quiero compartir también en este video que completé este outfit de esta fotito que les estoy enseñando que es la falda la blusa el cinturón por tan solo aquí les voy a poner el precio que me costó todo con los puntos y obviamente con los descuentos así que les voy a compartir lo que yo compré que fueron esta faldita que viene aquí y la blusita la verdad la falda es de calidad media no es como que la super tela pero pues se ve muy muy bonita ya en el outfit pues aquí pueden ver las fotitos es así muy ajustada para mí sí me quedó muy bien no me quejo la tela obviamente pues sí no es como que la tela super gruesa sí es como muy delgadita sí te tienes que poner ahí un chorcito porque se transparenta acá en el sol pero pues sí está muy bonita muy coqueta aparte de que trae como la partecita de aquí la aventurita y pues la verdad fue una ganga esta falda me costó no recuerdo pero con los puntos y con los códigos de descuento aquí les voy a dejar captura de pantalla de cuánto me costó esta falda y también está en esta bolsita la blusita que yo pensé tenía miedo de comprar la blusa porque decía que pues no me iba a gustar porque la tela es así como esa delgadita que no me iba a quedar bien o que se iba a jalar la verdad me sorprendió la tela si se ve así como que pues más o menos o sea no es como que te vea muy chafa la telita delgada si se ve muy bonita o sea así los hoyitos o sea se ve muy delicada muy sutil es de manga larga y también la pelita ya es esta no esta la pelita ya es y la verdad si viene muy bien se ajusta muy bien a mi cuerpo pues yo estoy petit mido unos 54 entonces para mi tamaño quedó muy bien y esta blusa también fue una ganga una ganga de Shane así que aquí les voy a poner la foto y cuánto me costó y algo que me fascinó me ultra encantó fue el cinturón que la verdad tenía tantas ganas un cinto así ya había comprado uno pero esto era como que más chiquito y no me convencía entonces son esos cintos que son de doble milla pero un poquito más grueso le voy a poner la fotito también fue una ganga en serio además de que yo hice el pedido el domingo para que todo me saliera con envío gratis y la verdad me salió muy muy barato así que aquí les voy a poner captura de pantalla sumando todo ya es la blusa la falda y el cinto todo lo que me salió así que estoy muy emocionada porque la verdad si ustedes siguen haciéndolo para ganar puntos utilizan su código de descuento en su cumpleaños y hacen el pedido el domingo para que les salga gratis pueden obtener ropita muy económica además de que Shane tiene ropa muy económica ya con los descuentos y con los puntos la verdad todo es una ganga así que pónganse las pilas y aquí les voy a ir esa es una forma muy muy fácil de obtener ropa pues dependiendo o sea Shane ya tiene como que sus descuentos en alguna ropa y en otras pues es como que pues más o menos o sea la ropa de Shane tampoco no es como que ay la súper barata pero también es muy importante que si tú generas puntos tienes tus descuentos estás aquí activo en la aplicación todos los días haciendo check-in pues vas generando ahí tus puntitos pero algo muy importante que los puntos también se vencen o sea si tú juntaste 700 puntos en 13 meses los tienes que usar porque si no se te borran se te van y ya no los puedes volver a utilizar así que es muy importante que los utilices y pues ya creo que son todos mis truquitos que yo utilizo para esta aplicación la verdad estoy muy feliz porque el outfit salió pues muy económico y pues a quien no le gusta tener así outfits económicos para poderte comprar varios outfits y pues tener unas fotichos bien bonitas y pues espero que les haya gustado mucho este video que les sirva de ayuda porque la verdad sí es como que a veces queremos comprar ropa pero decimos ay es un poquito cara pero no nos damos cuenta que la aplicación nos está dando facilidades para obtener ropa con descuentos y mucho 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 muy barata así que pues pónganse las pilas y todos a comprar bye bye y